Revelador de vidas, continuamos. Julio Alemán en vida, fue un hombre optimista, luchador y nunca pensó en el retiro. ¿Ha pensado alguna vez en el retiro? ¿Actoralmente habló? No, no porque me gusta. Me han pedido que dirija alguna película o alguna obra de teatro. Podría hacerlo, pero no mientras el público me acepte frente a las cámaras. Prefiero ser actor, que es lo que yo siento. Aunque me gusta mucho la dirección. Había pasión por la actuación, por las tablas, por el escenario. La gente verdaderamente se preparaba para subirse y representar un personaje de forma bastante solvente o brillante. A pesar de haber trabajado sobre los escenarios cerca de 55 años, nunca fue un hombre que se preocupara por el dinero. Pero no he pensado en retirarme. Primero porque no tengo dinero para retirarme. Porque a pesar de haber trabajado 52 años y haber trabajado constantemente y ser un hombre que no ha tirado su dinero en borracheras, ni en parrandas, ni en droga, ni en muchas cosas. No tengo. Yo no tengo dinero. Porque he sabido disfrutar y vivir el día al día. Si hoy tengo dinero, puedo comer jamón, lo tomo y me da mucho gusto. Pero si no tengo, no me importa. He tenido el privilegio de comer con presidentes, he tenido el privilegio de comer con reyes, con el Chad Irán. Yo tuve algún trato. Y he tenido el privilegio de estar comiendo champaña y caviar y angulas y todos los platillos más codiciados del mundo. Y también he tenido el privilegio de comer tacos sentado en la orilla de la calle con un albañil. No tiene ninguna importancia, no hay ninguna diferencia. Las cosas materiales no tienen ninguna importancia. Todo es prestado. Nada es nuestro. Todos nos vamos a llevar lo mismo. Encueraditos todos. Como nacimos nos vamos y como nacimos venimos a tener prestados algunas cosas. El actor, muy conmovido, nos compartió cuál había sido su mayor satisfacción en la vida. Mi mayor satisfacción es la de, como hombre, haberme realizado. Entré a la mujer con la que he compartido toda mi vida. Tengo hijos, tengo nietos, tengo nueve nietos, tengo seis hijos hombres. Todos están sanos. La vida es como el mar. Hay olas que vienen y olas que van, pero ahí vamos caminando. Despacito, pero vamos caminando. Don Julio Alemán, antes de partir, quiso compartir con su público este consejo. No sin antes, agradecer el inmenso cariño que siempre le profesaron. Quiero que se encuentren a ustedes mismos, que sean felices, que vivan tranquilos con su propio ser, que es con el que vamos a vivir toda la vida. Julio Alemán seguirá presente en el recuerdo del público mexicano a través de sus actuaciones, pero sobre todo, por su entrega y dedicación en la profesión de actor, que siempre supo llevar con dignidad y profesionalismo. Que descanse en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!